Música Soy de aquí, de Whiskey Lucan, y pues me gusta porque viví aquí y me gustan todos los bosques, ver cómo están tan bonitos. Estoy alegre por la gente que nos ayudó, es en conjunto y con gente se hacen muchas cosas. Si no hacemos de sembrar desde abajo arbolitos, el que no ve chico no ve grande. Son los pulmones para los niños que vienen creciendo. Música 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 Música